Si el equipo es mal y mi vida es el escenario, es el drama y ya es tiempo que me siga La solución está en mis manos para encontrar la salida De precisión que mucho tiempo le he vivido Es la cuestión, es que susurra a mi oído Son dos seres diferentes a cada segundo Uno que invita a la iglesia, yo me invito a un mundo Hoy me fui un culto, mi corazón sentía Que el espíritu de tus vidas, mi ser vida cambiaría Hiciendo un llamado y estaba convencido Cuando vi una voz extraña que me decía al oído Tiene que nacer, no te pongas, que no pongas Si te metes de la iglesia en la calle, vienes algo No te da vergüenza que te está mirando el clomo Devolvete pa' la discoteca, que ese es tu rumbo Vamos frente a un fluida, que es pase No termines, que no eres el tipo que hace Esto es el evangelio, te ha quedado Esto es el cristal, no te ha desplazado ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es tu pensamiento, que a mi mente está llegando Tranquilo, que eres tú mismo, dándote en tu mente Déjate llevar, que tú eres inteligente Eso es verdad, mejor otro día pasa Si la iglesia como quiera sigo siendo un fracaso Si serás pequeño, ahora si te estás pensando Es una decisión, sabe que me estás tomando Déjate de él, solamente mi desengañada No hay nada bueno que puedes ofrecerte Yo le doy drogas, mujeres, placeres y pagas besos Si tienes tú para ofrecerte, sea mejor que eso No hay nada por lo que aparentemente se sabe Lo piensa bien, te sabe dulce, pero no es peligro Todo lo que dice, todo lo que ofrece, todo lo que asume A ver la parte lentamente, entonces no entiende bien Recibe entonces jugando con prudencia Porque cada tuyo me vino de tener las consecuencias Impredecibles al interpedir, lo mismo es siempre Matar, gustar y destruir Dinamita, a ese corazón que te palpita En los agendos de la cara, todo, todo te lo quita Y si lo que digo desde la tuya Apártate de todo mal y de las tentaciones huyes Es algo que me fluye, siento que es la verdad Pero esta decisión que tengo me va a matar Yo quiero ser libre, ya tengo que decidir Entre los puntos estoy, pero cual debo seguir No lo escuches esa voz, se confunde y te engaña Venga divino a mí la loca, tu mejor hazaña Comaña, que esos cristianos están confundidos La iglesia es para locos, viejos, aburridos Mierdes, por eso que eres una serpiente La caña es pa' tomar del evangelio, compañero No, 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 no De ahí tú me secuento en el caso Payaso, él me escucha a mí y a ti no te acercas Silencio, aquí tu mentira se me parece Los puntos me pasajeros y lo mío permanece, hijo mío Recibe y acepta mi intención Sé sabio y no endurezca tu corazón Escucha a las tibianas, no escuches a la voz Que esa tarde es tu solo materna la cruz A mí nadie me mató, sino que me entregué lo mismo Para salvar este mundo y rescatarlo de la risa Escaso, cerrado, tome mi decisión Jesús, por favor, entra en mi corazón Ya no lo posible, se afete con tu mentira Quiero cambiar y solo Jesús me da esa vida Y no puede ser otra vez que saliste con la tuya Pero no me importa No me importa porque todavía hay millones de personas Que decidieron seguirme a mí en vez de a ti ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que más te emociona es pensar que hay tantos que dicen seguirme así Y están dormidos en la iglesia Ya no están predicando No están haciendo nada Sí, quizás haya alguno que esté dormido Pero todavía hay un pueblo que sigue orando Que sigue predicando Que sigue sembrando la semilla Y en su tiempo dará fruto Para que el hombre entregue su corazón Ah, ok Pero no voy a atendirme No voy a atendirme Seguiré como león un cliente buscando Hay tantos que ya murieron Antes de seguirse así Y se partieron Sí, pero no saben que muchos antes de morir Me entregaron su corazón Y tú sabes que siempre en mí Aunque esté muerto Es mi vida Fuertes los aplausos Para En